CREADORES DIGITALES 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 DIGITALES CREADORES 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 DIGITALES ven como como entire screen, voy a compartir ya. Si ven chat o ven otra cosa, o este omitanlos, por favor, ok omitan la cuenta bancaria ay, Dios mío, ahí están, ¿verdad? Pero a ver, bueno esta es la Airbird, la página que de donde viene es thescript.com diagonal download mac, bueno, o sea viene en la página de The Script donde ustedes pueden conocer la pues sí esta herramienta, que ojo, no solamente es para eso es también para poder editar audio, aquí ustedes pueden ver que sirve para audiograms, para transcripción, que estas son herramientas que para la gente que editamos audio y video, pues son muy buenas también para editar video, podcasting pero lo que vamos a tratar el día de hoy en esta clase es el Overdub Voice Synthesis para que veamos qué va a pasar, entonces tiene un recorder entonces lo podemos activar de esa manera y aquí está, pues entonces lo que lo que dice es que pues bueno podemos imitar las voces y vamos a hacer un proyecto nuevo, solo que no tengo un archivo ahorita de un minuto de mi voz, entonces lo que voy a hacer es editarlo para que ustedes puedan verlo y en lo que yo lo hago pues dame un poquito de tiempo entonces para editarlo y poder sacarlo o déjame ver si se puede grabar con esta o con la otra laptop porque eso sí no lo había preparado me ganó me ganó el tiempo con la entrevista pasada pero este pero lo que sí también les quiero decir es que con Black Mirror este también tiene un episodio de esto en el que tú cargabas todas las horas y conversaciones de bueno una señora cargaba las conversaciones de su pareja y y tenía como un bot en el que en el que generaba llamadas ¿no? con esta persona para este sí, sí que después lo convirtieron en un robot en un robot físico y se lo mandaron por correo a su casa ¿no? este todo bien creepy el asunto y bueno no se los voy a no se los voy a echar a perder el final pero pues ahora sí que ustedes ustedes piensen si revivirían a alguien este pues que desafortunadamente perdieron y lo convertirían en un robot ¿no? que pues actuara de la forma más similar a como esa persona actuaba en sus redes sociales ¿no? claro entonces quiero solo buscar como un archivo pero o si no saben qué vamos a hacer lo siguiente voy a compartirles un tutorial de cómo se usa el archivo porque no o sea mientras estoy aquí en invierno puedo usar o se carga demasiado la la tarjeta y creo que no la voy a librar entonces vamos a ver nada más un video de cómo se usa para que lo puedan tener más claro y y una disculpa porque pensé que iba a tener un poco más de tiempo entonces vamos a o si quieres platicamos traigo traigo una notita muy pequeña si quieres en lo que la platico pues puedes intentar este encontrar un cachito de audio igual y de algún podcast que tengamos por ahí y ahí tienes la tienes el audio ¿no? Sí, se fue tratando de cargar donde nada más se hable uno ese es el tema entonces estoy en esa búsqueda pero tú no la de Sí está interesante pues mira fíjate que este acabo eso tiene poquito que lo leí ahora sí que me crucé con la nota pero de esta reciente expedición a Marte se acaban de llevar un aparatito un pequeño aparatito del tamaño de una tostadora que se llama MOXIE y MOXIE es el acrónimo no 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 es exactamente las letras no corresponden completamente pero MOXIE lo que hace es que genera oxígeno de el la atmósfera de dióxido de carbono que tiene Marte ¿no? entonces está muy interesante eso porque es uno de los pasos pues ahora sí paso uno para poder tener una interacción más fuerte con Marte yo sé que es ciencia ficción ahorita ¿no? o sea esto es mucha ciencia ficción Alina pero esto puede sentar las bases para que se tengan ya ahora sí pues viajes constantes o mayores con mayor estadio allá sobre todo porque porque una vez que ingresas a ciertos planetas y lo dice mucho la literatura de ciencia ficción o las películas de ciencia ficción hay lugares a donde en teoría sí puedes llegar pero ya no puedes regresar es decir es como si compraras un boleto solamente de ida porque no hay forma de volver a salir de ahí es decir ya gastaste tu tanque de gasolina y ya no tienes cómo regresar y entonces pues te quedas varado en ese lugar y si no te gustó pues bueno tienes toda la vida para arrepentirte porque no hay otra ya estás ahí varado ¿no? pero lo que se busca con este con este estos experimentos es que se pueda generar el oxígeno que es muy importante para dos pequeñas cosas en Marte primero pues para respirar ¿no? pues para que todo mundo pueda tener ahí algo de que pueda meter a sus pulmones pero como segunda opción es para que puedan recargar los tanques de propulsión y que puedan regresar a la Tierra o hacer otro tipo de escala ¿no? o sea que se use como un puerto entonces es muy interesante ese pequeño experimento que se llevó te digo en esa en esta última este pues ahora sí que incursión o expedición y que funciona pues funcionó tuvo resultados y y pues realmente el tamaño del aparato es de una tostadora ese fue el ahora sí que eso es la lo interesante de de la nota entonces bueno pues con esta con esta noticia este no sé si si me ahora sí que me da aliento para decir ah mira la carrera espacial se está revivando ¿no? no nos vamos a quedar en la luna nada más ¿no? o si por otro lado me da la depre ¿no? así de pensando ay ya estamos tan mal con la Tierra que ya de plano sí estamos buscando cómo abandonarla ¿no? o sea son dos lecturas de la misma de la misma noticia ¿tú cómo ves eso? todo tiene que ver además con Elon Musk porque o sea tu vida va a depender de Elon Musk porque entre Starlink y esto pues seguramente este tú vas a terminar haciendo o dándole dinero a ese hombre sí o sí de alguna manera ¿no? sí ahorita que que llegue el Tesla ya te platico pues ya puedes ir en un en un beat ¿no? en uno ah bueno acá en la Ciudad de México está la aplicación de beat y puedes este y puedes irte no sé a la Condesa o a donde quieras en un beat ahora que vengas nos vamos en un beat para para amonearle ahí ah está bien para ver que cómo no se escucha nada ¿no? en el motor ah ¿no se escucha? pues es eléctrico no tendría por qué escucharse tanto no como uno de combustión ya 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 ok a ver ah no ¿sabes qué? la opción para hacer esto tiene que ser con proteón que para oh ya 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 sí ya ya vi ya vi no que te preocupes pues ¿por qué no sueltas el demo y vemos qué tal qué tal funciona? para que lo prueben porque sí ahí está clone your voice a ver vamos a ver bueno aquí dicen que ellos clonan su voz pero por supuesto lo que la gente hace es clonarlo la de la de otra persona así que ahí va permítanme ay no ya le di otra vez ay es que se me o sea se me pierde la 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 práctica león ramos yo sé yo sé nada más este una semana sin hacerlo y ya se olvida ahí va ahí va vamos a verlo bueno creo que creo que por ahí tuvimos un este como se llama un problemilla con la transmisión de con la conexión de Alina pero bueno esperemos a que pueda retomar el contacto y pues mientras regresamos aquí a creadores digitales y les voy comentando nuestras redes sociales tenemos por acá todas nuestras redes que están en este scroll aquí abajito creadoresdigitales.com creadoresdigitales arroba creadoresdigitales.com para que nos manden un correo electrónico twitter.com creadoresdigita facebook.com creadoresdigita y ahora sí que yo no les voy a pedir que se suscriban porque en realidad yo si son como yo ya deben tener un montón de suscripciones de todos lados y ya no la pelan ya no pelan las notificaciones entonces yo lo que quiero es que se acuerden de que si es jueves es jueves de creadores digitales y entonces conéctense en la noche para poder escuchar este tipo de noticias y entre otras cosas quiero comentarles que la próxima semana vamos a tener por acá invitado especial ya está programado para que nos platique acerca de lo que va a ocurrir en los flisoles porque ya es temporada de flisoles acuérdense que en abril ahora sí que como como si fuera comercial electoral o no 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 perdón electoral no de gobierno como comercial de campaña de gobierno acuérdense que en abril son los flisoles y el flisole es el festival latinoamericano de instalación de software libre que se empezó ya hace muchos años revisen nuestro especial del flisole en donde damos lectura de la carta o del correo electrónico el primer correo electrónico que se envía convocando a la gente para que se hagan los flisoles que es un movimiento de forma latinoamericana descentralizada es decir no existe una organización central sino que cada quien puede tomar la organización en su región y en este ahora sí que en este mes de abril vamos a tener flisoles no físicos sino van a ser virtuales ya están las sedes haciendo su trabajo para convocar a los asistentes y ya tenemos algunas de las ponencias ya aceptadas en varias de estas sedes las sedes que vienen y se las voy anticipando para que vayan buscándolas tenemos una que es el flisole ranchero del rancho electrónico de la ciudad de México ya se tienen unas ponencias estuve por ahí de chismoso en el telegram y se escuchan de buen nivel hay unas que son muy interesantes obviamente algunas que están hablando de linux y otras que van a hablar de otro tipo de este de ya sea de aplicaciones o de cosas relacionadas con ti y también viene el flisol de Toluca este gran flisol que se organizaba en Toluca de forma presencial en el instituto tecnológico de Toluca ahora ya va a ser también de forma virtual entonces básicamente esperen la próxima semana vamos a tener esto ya vienen estos empiezan a partir desde el 25 vamos a tener ahora sí que los este las presentaciones es más de hecho acabo de ver aquí la información se las voy a compartir el flisol ranchero empieza a partir de mañana 23 24 y 25 y el flisol de el flisol de Toluca va a ser el viernes 30 entonces esténse muy esténse pendientes y revisen los sitios ahorita les comparto en este momento la información de el flisol de Toluca digo de ranchero que se empieza mañana ahorita mismo y como les comentaba pues es un evento completamente descentralizado lo organizan las sedes cada una va organizando su propio temática y con esto generan esta especie de currícula en donde pueden ver todo lo que va a ocurrir entonces déme un segundito y ahorita te desconectaste se se súper trabó la este ¿cómo se llama? la tarjeta de video ¿no? yo creo que sí qué pena yo seguí hablando o sea yo seguí ahora jamás me di cuenta no te preocupes mientras estoy invitando a nuestros este escuchas o también si nos están viendo a que vean o que asistan a los flisoles Salina no sé si tú ya sabías que son los flisoles este ya empieza a partir de mañana el flisor ranchero y va a ser completamente ahora sí que virtual ahorita les comparto la información de hecho pueden revisar si ustedes no están en México si están en cualquier país de Latinoamérica porque esto es un evento descentralizado en toda Latinoamérica pueden ustedes entrar a esta página que es flisol.info y ahí ustedes por sede y por país pueden encontrar algún evento que se esté realizando la ventaja y desventaja Lina es que en otras en otras ocasiones en otros años en otros ayeres pues como vivías con la gente ¿no? ibas ahí te echabas unas este unos sanduichitos porque había catering o algunas cosillas por ahí platicabas de software libre ¿no? de Tux y de las cosas interesantes de este tipo de eventos y bueno pues hacías mucho networking conocías a mucha gente muy interesante la verdad es que en estos este tipo de eventos son de difusión entonces sí hay cosas interesantes clavadas pero no es necesario que tú seas un gurú para que puedas disfrutar el evento es de difusión pero ahora como ya no se va a hacer de forma presencial pues puedes muy bien si estás en en la Argentina por ejemplo pues asistir al flisol ranchero de Ciudad de México y viceversa si hay algún flisol en Ecuador que nuestro invitado es ecuatoriano de la próxima semana pues también nos puede invitar a participar a sus flisoles entonces bueno aquí está la invitación este es el flisol ranchero o el flisol de Rancho Electrónico 2021 que se lleva a cabo a partir de mañana 23, 24 y 25 de abril y por otro lado también el de Toluca ya les traeré la información y los flyers actualizados pero ese va a ser el 30 y hasta aquí el comercial ya regresaste Alina este quieres continuar con la presentación del claro qué pena de verdad ahora sí que no sé qué pasó espero que no me vuelva a sacar si me saca me avisas por el chat porque no no estoy viendo a ver esperemos que esto sí se dé porque voy a voy a explicarles porque no se va a poder oír el audio de esto pero el punto es que aquí yo grabé un minuto de León Ramos en esta opción que tiene para transcribir la Airbird entonces evidentemente les comentaba yo mientras nadie me escuchaba que esta herramienta todavía funciona mejor en inglés que en español pero me imagino que eso es una cuestión de tiempo en lo que se va afinando entonces la gran ventaja de esta herramienta es que yo puedo poner aquí me lo detecta como no pero yo lo puedo poner como lo puedo editar para que tal vez si hubo algo que León no dijo yo pueda decir hola no olviden seguirnos en las redes sociales y como ya agarró un minuto evidentemente en la versión básica es un minuto tú puedes cargar todo el podcast incluso grabar aquí el podcast para que te detecte que haga la transcripción completa y va a ir detectando la voz tuya la mía de Iram y aquí en esta parte donde dice unknown speaker poco a poco van a ir creciendo la lista evidentemente aquí solo se ha cargado una voz pero conforme vayamos añadiendo como se dice invitados o cualquier otra persona va a ir detectando diferentes voces a las cuales les podemos agregar estos textos que aunque ellos no dijeron yo puedo editarlo entonces es muy fácil editar porque normalmente uno edita aquí en la parte de abajo cuando cortas estas partes pero si yo decido borrar aquí esto así me va a editar ese audio lo cual es una maravilla para que nos dedicamos a editar podcast pero también puedo decir algo o poner algo que la persona no dijo pero está tomando en cuenta la cadencia de cómo habla las palabras e incluso ciertas respiraciones eso tiene la inteligencia artificial quienes han usado programas para leer libros a veces tienen como estos efectos de que respiran ¿no? entonces pues es algo muy avanzado tiene un costo ya les decía yo de 30 dólares al mes pero pues sí evidentemente si alguien quiere hacer un mal uso puede poner aquí mi voz es mi contraseña o alguna cosa así que les piden los bancos posiblemente puedan ustedes generar cosas que la otra persona no dijo y claro pues si se graban aquí los los podcasts o si cargan esos audios pues puede tener a mí me parece una herramienta muy avanzada pero hijos me da como cosita que tenga tantas opciones no sé león cómo ves tú eso híjole pues es que ya se veía venir ¿no? de los para acá el paso no es para adelante el paso es para atrás ¿no? o sea el audio tuvo que haber salido primero ¿no? o sea si ya estás haciendo la superposición de caras ¿no? que estaba viendo en un meme a este al ¿cómo se llama? al que no pagaba la renta en el chavo del ocho a don Ramón a don Ramón ¿no? actuando en varias películas de acción entonces así como que o sea si el lipfake está funcionando muy bien entonces este pues ya el audio era como natural ¿no? era así como que ya tenía que haber ocurrido previamente ¿no? o sea yo creo que ya íbamos tarde ¿estaría increíble? estaría increíble hacer un clubhouse usar esta herramienta y decir está Mark Zuckerberg con nosotros imagínate reventar así el o sea yo sé que estoy a favor de de no hacer de fakes pero este me gusta la idea de ahí recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales 2 2 2 2 1 5 5